Hola que tal mis chatitos y mi chatita Bueno pues yo soy la chata Bueno pues el dia de hoy te traigo Un caldo de pollo En una maquina arrocera Porque tenemos una persona Que esta enferma de sarjullido Y le quitaron las grasas El huevo y los mariscos Bueno pues vamos a tener la solución De hacer un caldo De pollo con verduras Para una sola persona Bueno pues vamos a empezar Bueno yo por aca te muestro Una sola pieza completa De pollo Y la vamos a trocear Y a quitarle el pellejito Bueno pues vamos a empezar Bueno pues trataremos De quitar todo el Pueblo posible O el pellejito Y bueno es muy facil Lo cortas un pedacito Lo jalas con tu mano Y bueno yo por aqui te muestro Que tiene como unos Organos ahi no se que serian Pero siempre se los quito Yo parto la mitad El pollito y listo Y listo ya tengo mis dos piezas Pues de pollo Bueno espero que te este gustando Este video Ya que es muy importante Hacer la dieta Cuando el doctor lo dice Bueno mis chatitos Bueno mis chatitos El siguiente paso Que vamos a hacer Es que despues de que cortamos Nuestra pieza de pollo Vamos a prender Nuestra maquina Arrocera Para que se vaya Cocinando Nuestro pollito O nuestra pierna De pollo Para ir pues Cortando nuestras verduras Y agilizando Nuestro caldo de pollo Lo primero que haremos Es que vamos a conectar Nuestra maquina Arrocera Y bueno yo por acá Te muestro Que la estoy revisando Que todo este bien Perfectamente Vamos a añadir Un litro y medio De agua Ya que vamos a añadir Solamente una pieza Completa Que viene siendo El muslo De la piernita Y bueno Esto ya esta Desinfectado Con vinagre Ya se quitó La chuquilla Que es la famosa Chuquilla Que se dice O los microbios O los germenes Que traiga de sangre Y listo Bueno lo voy a tapar Y ahorita vamos a empezar A armar nuestro caldo Yo por acá Esos ingredientes Que vamos a añadir Es para que le de un buen sabor Así que vamos a añadir Muy poquito perejil Yo por acá te muestro Sal de Himalaya La arrocita Puedes añadir La que tu quieras La que tu gustes Nomás te muestro Que yo esa es la que yo uso Aquí en casa Es bajo en sodio Y bueno Vamos a añadir Muy poquito Pimienta negra Dos ajos Un cuartito O un tercio De manojito De cilantro Y bueno Yo por acá Te muestro Un tercio de arroz Y no se cuanto Más o menos Voy a añadir Según lo que yo vea Dentro del caldo Lo que yo voy a añadir Y créanme que es muy poquito Lo que se va a añadir Bueno yo por acá Tengo las verduritas Como el chayote Pues una papa Una calabacita Que ya le quité Los extremos Ya que tiene espinas Y bueno Yo le voy a añadir Un tomate Para que esté delicioso Y me faltó La zanahoria Muchachos Pero bueno Para la otra Le echamos la zanahoria A continuación Yo te muestro Cómo vamos a añadir Y cómo vamos a aprender Miren la máquina Ya la estoy prendiendo Porque ya vamos a añadir Todos los ingredientes Necesarios Para nuestro caldo Y bueno Este caldo Lo vamos a hacer Un poco diferente Así que bueno Este yo aquí Estoy añadiendo Todos los ingredientes Como el perejil El cilantro Este La sal El ajo Poquita pimienta Y bueno Voy aquí a revolver Aunque luego Empieza a calentar La máquina arrocera O la máquina eléctrica No sé cómo le digan Cómo la conozcan Y bueno Yo por acá te muestro Que como es para una sola persona Yo voy a partir La mitad De cada Pues Verdura Pero bueno Y aquí la papa Está muy grande Aunque sí le gusta La iba a partir En tres partes Pero le pregunté Y me le quiere la mitad Así que bueno Vamos a añadir la mitad Y del chayote La verdad Muchos jóvenes No les gusta O muchas personas No les gusta el chayote Pero vamos a añadirle aquí Un poquito de chayote Para que esté rico Sus verduritas Y que esté nutritivo Libre de Pues de condimentos Así que bueno Pues ni modo Ya le habíamos echado Un poquito pimienta Pero bueno No le pasa nada Vamos a tratar De que coma saludable Ya que ese sarpullido Que le dio La verdad No sabemos Por qué Le dio el sarpullido Y bueno Pues le quitaron Pues los mariscos El puerco Le quitaron El huevo La leche Y por lo más seguro Los colorantes De los dulces Que eso es lo que A veces se llenan Los niños De sarpullido Y bueno Se me ocurrió Hacer aquí Pues un caldito De pollo Pero realmente No es un caldo De pollo Muchachos Por qué razón Porque esta máquina Arriba Se hace a vapor La verdura Y eso es lo que Yo quiero Que él coma Verduritas A vaporcito Y el caldito De pollo Pues voy a ponerle Ahí su pedazo De pierna De pollo Que ya esté Bien cocidito Con poquito Arrocito Y así Él quiere añadir Pues la verdura Dentro de su caldo Adelante Pero bueno Yo le voy a dar Ahí que él escoja Lo que él quiera Así que bueno Voy a añadir A mi caldito De pollo Pues ahí El tomate La cebolla Y si se fijan Es muy poquito Lo que estoy añadiendo Y bueno Aquí está la opción Si él quiere comerse La verdura A vaporcito Adelante Y si no Pues esto mismo Lo puede añadir Dentro del caldo Bueno Esto va a durar De 30 a 35 minutos Después de 20 minutos Ya vengo yo A revisar Cómo están aquí Mis verduritas De hecho Las revisé Estaban un poquito Duritas todavía Y bueno Voy a tratar De añadirle Pues más cosas A mi caldo Como el arroz Y si te fijas Ahí todavía no brinca Porque cada vez Que ya está listo Un caldo O el arroz O lo que sea La máquina Te avise Y brinca La máquina Y bueno Después de 20 minutos Yo voy a Revisar mi caldito Ve cómo viene Miren Ya más o menos Ahí va De hecho Lo estuve Pensando Con la cuchara Y bueno Llegó el momento De añadirle Mínimo Como unas 3 cucharitas Más o menos Muchachos Esas son como unas 3 De arrocito Muy poquito Nomás para una sola persona Que no se haga Ahí un embudo De tanto arroz Más o menos Yo les había dicho Que un tercio Pero la verdad Yo no sabía Más o menos Cuánto le iba a añadir Y bueno Yo voy a esperar 35 minutos Y miren Aquí me sobró Todo el arroz Y bueno Nos vemos En 35 minutos En total Por acá Ya tengo listo Mi caldito Y mis verduritas A vaporcito Así que llegó El momento De apagar Voy a servir Mis verduritas Bien Pues a vapor Se puede decir No se puede decir Que están cocidas Están a vapor Y esto va a ser Decisión de él Para que no me tire El caldo Él va a agarrar La verdura Que él quiera Y bueno Yo por acá Vamos a A servir Vamos a emplatarse Dice Así que es muy poquita comida Solamente es para una sola persona Y créanme que si le atiné Y yo sé que este video Les va a gustar Para las personas Que a veces Están solas En casa Y miren que bonito Quedó nuestro plato Y la verdad No quedó casi nada En la olla Realmente era más El arrocito Que se miraba ahí Pero bueno Aquí tenemos Nuestro plato Y voy a quitar Y voy a quitar ahí Pues lo que no les gusta A los niños Como el cilantro Que anden nadando Los tomates Que anden nadando La cebolla El ajo Y bueno Yo aquí ya tengo Su caldito De pollo Miren ahí está Su poquito arrocito Con unas galletitas Saladitas Pues para que se curre Muy rápido Y bueno Para que tenga defensas Aquí están Las verduras A vapor Para que no se le quite Pues tan rápido Sus vitaminas Ya que a veces Cuando las cocemos De más Pues se van Las vitaminas Bueno Mi chatito Israel Espero que te haya gustado Tu caldito Y bueno Te deseamos Que te recuperes Pronto Para que comas pizza Bye Chau Chau